Sedapal ha informado que 22 distritos de Lima Sur van a ser afectados con este corte de agua. Es por eso que hemos llegado hasta aquí a Jesús María para hablar con el ingeniero Jorge Alberto Almina Gorta. Él es presidente del capítulo de Ingenieros Sanitarios, Higiene y Seguridad Industrial del Colegio de Ingenieros del Perú. Él nos va a aclarar algunos puntos sobre este corte y también quitar un poco esa preocupación de la población respecto a este corte porque se están especulando que se debe a otros temas. Sin embargo, él nos va a aclarar. Ingeniero, buenos días. Coméntenos, este corte, conversábamos, va a ser programado para algunos distritos. No va a ser un corte total de cuatro días, sino más bien va a estar parcializado en algunas horas en algunos distritos específicos. Coméntenos, buenos días. Claro que sí, Angie. Muy buenos días a todos los televidentes de TV Perú. También efectivamente el CEDAPAL dentro de sus programas de ampliación de redes y mejoramiento del sistema de cobertura tiene programados cambio de ciertas matrices. A veces lo hace localizado en distritos pequeños o pocos distritos, pero da la casualidad que este cambio es una matriz que involucra a estos 22 distritos. Y evidentemente crea una preocupación, que duda cabe. Pero es importante que la población, nuestros vecinos sepan perfectamente de qué se trata. Esto es una labor de rutina. ¿Por qué cuatro días? Porque es una obra importante. Es una obra grande y en forma gradual. No significa que los cuatro días uno de los distritos o todos los distritos se van a quedar sin agua. Es parcial, es progresivo y van a ir incorporándose. Y a la vez que se van incorporando, se van también entregando al servicio. Y eso es algo que tenemos que explicar un poquito. Los detalles de cómo se va a cortar y cómo vamos a reinstalar o a restituir el servicio de estos 22 distritos. Ingeniero, una de las preocupaciones era que este corte se debía tal vez a los factores climáticos, ya que estamos enfrentando el fenómeno del niño. Por ahí algunas personas temían que esto se deba a eso y tal vez la escasez de lluvia en algunas zonas que nos vaya a dejar sin agua en la capital. Coméntenos un poco al respecto. Sí, ha sido una coincidencia, Angie. La coincidencia es los pronósticos que nos tienen nuestras instituciones tutelares, CENAMI, el mismo CEDAPAL tiene ya programado cómo va a enfrentar la crisis. Y evidentemente lo que tenemos que decir, lo que tenemos cierto conocimiento, estamos en el tema del agua, en el tema de la distribución y tenemos vinculaciones con los proyectos que realiza el servicio de Lima Metropolitana de Agua, CEDAPAL, no tiene relación más que una simple coincidencia, porque lo que está garantizando en este caso CEDAPAL es la sostenibilidad del servicio y hay una cosa importante. A partir del día miércoles 27 viene siendo anunciado por la misma empresa que va a haber un plan, va a ser mostrado a Lima, a los vecinos, a los usuarios, un plan de cómo se va a ir enfrentando esta aparente, el corte, el corte básicamente. ¿En qué va a consistir? Probablemente una agresiva distribución de agua en los lugares más vulnerables. No son muchos camiones, lo sabemos. De entre 90 a 100 camiones que pudieran salir, evidentemente van a dar prioridad a hospitales y algunos centros donde hay mayor vulnerabilidad en este servicio, aunque todos los vecinos tienen la necesidad. Y los anuncios van a pasar por la implementación probablemente de algunas líneas de emergencia, aparte de los camiones, y estaríamos atentos en todo caso a ver a esos anuncios, Sánchez, definitivamente. Bien, ingeniero, muchas gracias. No sé si tengas alguna consulta en estudios, María Jesús. Angie, que nos precise bien, por favor, porque la información de Cedapal señala que va entre prácticamente 36 hasta 96 horas, ¿no es cierto?, de este corte, de esta restricción del servicio. Entonces, evidentemente la población se asusta y señala, son 96 horas. Ese punto que nos especifique bien, porque creo que es de manera gradual, ¿no es cierto?, en todos los distritos y jurisdicciones anunciadas. Así es. Bien, nos consultan, ingeniero, a ver si podemos aclarar el tema de que, si bien es cierto, Cedapal ha anunciado que son entre 36 y 96 horas que vamos a tener este corte del servicio. Usted nos explicaba que era gradual. ¿Podrían indicarnos un poco más detalles sobre esto? Quisiera aprovechar este momento para saludar a María Jesús, que creo que antaño hemos tenido entrevistas, ¿no es cierto?, María Jesús, cuando su papá trabajaba con nosotros en la Dirección General de Salud Ambiental. Sin duda usted debe recordarlo. Bueno, la gradualidad va a estar presentada el día miércoles. Estamos hablando con bastante anticipación. La gradualidad va a consistir precisamente en físicamente cómo va a ir avanzando el trabajo, porque es una matriz y se está suponiendo evidentemente que es bastante extensa. Y hay una cosa muy importante, María Jesús, señores televidentes y vecinos, los trabajos implican una intervención en tierra, en donde hay intervención de la mano del hombre, maquinaria, todo eso está preparado, técnicamente está sustentado. Pero hay una cosa muy importante que deberíamos tener como una advertencia para que la población, nuestros vecinos no se preocupen. Cuando hay una intervención de estas, como es bajo tierra, hay contaminación, porque estamos abriendo líneas, estamos haciendo conexiones, donde está la mano del hombre y hay contacto con el suelo. Y en ese momento, de acuerdo al protocolo, hay una fuerte dosis de cloro. Hay una desinfección puntual muy grande que justamente asegura que esta intervención esté de lo más inocua posible. Pero, ¿qué va a suceder? En los puntos cercanos a los empalmes va a haber un fuerte olor a cloro. No se preocupen. Realmente eso es bueno. Cuanto más cloro olfateemos, mucho mejor y más tranquilidad. Estamos frente al agua más segura que pueda haber para posibles contaminaciones que pudieran existir. El cloro trabaja inmediatamente. En un cuarto de hora, en media hora, inmediatamente empieza a actuar. Pero esto no significa que se les está envenenando el agua, por favor. Quitemos esos fantasmitas de la cabeza y nuestros vecinos se deben sentir muy seguros en ese aspecto. Y la gradualidad, como les digo, va a ser programada. Y esto no tiene, vuelvo a insistir, no tiene más que hacer las previsiones que siempre hemos visto. Cuando salen los anuncios de cortes, ¿qué hacemos? Tomamos nuestras previsiones, almacenamos nuestra agua, cuidamos de que el agua esté protegida. Si es que pasan muchos días, no nos olvidemos nuestras gotitas de yodo, nuestras gotitas de lejía, porque así es, aunque la lejía suene un poco rara, pero nosotros tenemos una baja concentración de cloro y con unas gotas, una cucharadita en un balde, pues estamos protegidos. Tengamos ahora sí la recomendación, es no regar jardines, no lavar veredas. Esa es una costumbre muy ancestral, muy interiorizada en nuestros vecinos. En lugar de utilizar la escoba, estamos usando agua. Por favor, en ese sentido, sí, nuestra recomendación. Por ahí va nuestra... Ingeniero, nada más para reafirmar la información, entonces no es que los 22 distritos van a quedarse sin agua los cuatro días en su totalidad, sino que esto va a ser, por ejemplo, en la Victoria, va a ser unas horas, luego van a continuar con el Agustino, ¿así cierto? Algo así, algo así. Lo sumo un día o dos, pero realmente esa programación, así al milímetro, lo va a hacer, se apale el día miércoles 27, así que estemos atentos a esa programación, lo estamos todos, todos muy atentos. Bien, ingeniero, muy amable María Jesús. Entonces, ahí estaba un poco la aclaración de esta información, que este corte de agua va a ser gradual en los diferentes distritos que van a ser involucrados. Volvemos contigo a estudios.